Una vez que hemos accedido con nuestro usuario al trámite, nos encontramos con información que resulta de interés a la hora de la complementación del formulario, por lo que aconsejamos la lea con detenimiento. Es importante saber que la sesión caduca cada 5 minutos. Para no perder datos que ya hemos cumplimentado, es importante ir guardando la información como se indica pulsando en Guardar. También resulta de interés conocer la información que nos va a ser requerida en el formulario. De este modo, podemos preparar la documentación que vamos a necesitar consultar durante la cumplimentación. Una vez hemos revisado la información que se nos muestra en esta página, pulsamos en el botón Continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!